Y ahora vamos a la encuesta de opinión pública sobre la situación nacional a raíz del coronavirus que realizó la firma costarricense Sid Gallup. Una encuesta que se hizo entre el 16 y el 19 de marzo entre 3.086 personas que respondieron un cuestionario a través de la plataforma de Facebook. Está basada en una muestra de residentes en Nicaragua que tienen acceso a Internet a través de dispositivos fijos o teléfonos móviles con un margen de error de más o menos 1.76%. Elmer Rivas nos presenta los resultados de la encuesta de Sid Gallup. Según la encuesta de Sid Gallup, entre 7 y 8 de cada 10 nicaragüenses no está de acuerdo con las medidas que ha adoptado el régimen Ortega Murillo ante la amenaza del coronavirus. Un 65% de los encuestados no tienen ninguna confianza en las medidas adoptadas por el régimen, 11% tiene poca confianza y solamente el 16% tiene mucha confianza, mientras que un 8% algo de confianza. Los encuestados cuestionan la no adopción de medidas preventivas de parte del gobierno que, contrario a las recomendaciones de la OMS, han convocado a aglomeraciones masivas, se niega a restringir el acceso por las fronteras y a cancelar las clases en colegios públicos o a decretar una cuarentena para promover el distanciamiento social que evite la propagación de contagios. Un 58% de los consultados afirman no tener nada de confianza en que las autoridades de salud puedan enfrentar la pandemia y un 20% dijo tener poca confianza. Solamente un 15% dijo tener mucha confianza y un 7% respondió que tiene algo de confianza. La desconfianza, explica el sondeo, es mayor entre los encuestados menores de 30 años y aquellos que tienen estudios superiores. Entre la mayoría de ciudadanos consultados por Sid Gallup, hay mucha preocupación por ser infectados por el COVID-19 en las comunidades que residen. Un 57% reportó estar muy preocupado, mientras un 25% dijo sentirse algo preocupado. Únicamente una minoría del 6% no teme nada al riesgo de contagio en su barrio o comunidad, y el 12% tiene un poco de temor. Según la firma encuestadora, quienes muestran mayor preocupación son las personas con estudios superiores y mayores de 25 años. 9 de cada 10 encuestados mencionó haber tomado algún tipo de medida contra el coronavirus. Sin embargo, las personas de 18 a 24 años y aquellos que no cursaron la universidad son quienes mencionan no haber tomado precauciones. Entre los que tienen empleo, el 94% afirma que continúa asistiendo a sus lugares de trabajo. Esta proporción aumenta a mayor edad y nivel educativo de las personas, indica Sid Gallup. El sondeo también preguntó a los encuestados cómo creen que estarán sus finanzas en el futuro, tomando en cuenta la propagación del virus y la respuesta gubernamental. El 52% cree que su economía estará igual, un 45% dice que estará peor y solamente el 3% opina que su situación mejorará. Dos terceras partes de los entrevistados por Sid Gallup afirmaron que pueden sobrevivir económicamente un máximo de seis semanas, en caso de mantenerse la situación actual con el COVID-19. Mientras, uno de cada 10 encuestados respondió que no tienen reservas y que en apenas una semana se quedarán en situación precaria. Eso es lo que dicen los resultados de la encuesta de Sid Gallup.